Ucrania Ucrania vuelve a ser el foco de atención de toda la prensa nacional ante el peligro de una guerra civil. Los avances de las tropas del ejército ucranio sobre posiciones rebeldes son portada en todos los rotativos. Otros temas destacados del día son las elevadas tasas de paro regional de nuestro país, un nuevo escándalo de corrupción en Andalucía y el anuncio de Bruselas de que Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea si declarara la independencia. Anticorrupción rastrea un nuevo fraude masivo en Andalucía. El país destaca que fuentes policiales creen que lo defraudado asciende a decenas de millones de euros. El rotativo lleva también en primera página los preocupantes datos que reveló ayer Eurostat. España lidera el paro regional en Europa. Andalucía, Ceuta, Melilla, Extremadura y Canarias copan por primera vez la lista, con tasas superiores al 33% de la población activa. En el mundo encontramos hoy los mismos temas. Fraude masivo en los cursos para formación en Andalucía. La cuantía defraudada supera la del escándalo de los ERE, señala una fuente del Ministerio del Interior. Según la UDEF, en el engaño participaron activamente la Junta, los sindicatos y las organizaciones patronales. ABC destaca todo color. España vuelve a hacer turismo. La ocupación subirá hasta el 80% en Semana Santa. Los españoles tiran de la hostelería después de seis años de crisis y de caída del consumo. La portada de hoy de La Vanguardia destaca que la Generalitat de Cataluña insta a Rajoy para que solicite un informe formal a la Unión Europea tras las declaraciones de ayer de Bruselas. Remarca también que Andalucía tiene 14 veces más paro que el norte de Europa y que Berlusconi cumplirá su condena por evasión fiscal atendiendo a ancianos. En la prensa económica, Expansión se sube al carro del turismo con el titular. Las cadenas hoteleras disparan sus ingresos. El diario apunta un nuevo récord histórico de turistas extranjeros para 2014 y la reactivación de la demanda española. Imagen de portada también para la visita del rey y de los ministros de Fomento e Industria a la ciudad financiera de Abu Dhabi, donde Santander y BBVA abrirán oficina. Por su parte, El Economista destaca en primera página la caída del precio de los carburantes en plena operación de tráfico de Semana Santa. Los precios están un 4% más baratos que el año pasado y en el punto más bajo desde 2011. Sitio destacado también para el sector bancario. Un tercio de la gran banca de la Unión Europea tendrá que ampliar capital. Según los expertos, el mercado anticipa ampliaciones de capital que diluyen los ratios por acción actuales y que empuja sus cotizaciones por debajo del valor contable. Finalizamos como siempre el repaso de la actualidad con cinco días. Medalla de plata exportadora. España registró el segundo mayor crecimiento mundial en 2013. El diario señala que las exportaciones rozaron los 230.000 millones de euros, con un crecimiento anual del 7,4%, por encima del 6,2% de China. La foto de portada es para la visita del rey y los ministros Emiratos Árabes. Kuwait tienta a España con obras por 72.500 millones. ACS se ofrece a Emiratos Árabes para hacer una refinería de 2.200 millones.